Atalo Mata nos está platicando de la llegada de los alebrijes monumentales que alegran sin duda todo el Paseo de la Reforma en la zona del Centro Histórico. Atalo, buenos días. Sí, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Información amable para nuestro público aquí en la estación del Metro Zócalo-Tenochtitlán. Encontramos esta exposición de alebrijes y que podemos observar. Jonathan Ramos nos va a regalar las imágenes. También es una invitación a los usuarios para asistir a la quinceava edición del desfile de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular a celebrarse el próximo sábado 21 de octubre. Este recorrido, hay que recordar, iniciará en la plancha del Zócalo Capitalino y posteriormente por Paseo de la Reforma. Esta vitrina de la estación Zócalo-Tenochtitlán alberga, Paco, 45 piezas de diferentes formas y colores, de las cuales algunas forman parte permanente de la sala del Museo de Arte Popular, denominada el Arte Popular y lo Fantástico del Museo. Y otras son alebrijes también que van a desfilar ese día, repito, 21 de octubre, para que las familias y los niños estén pendientes. También exhibe dos procesos de elaboración de estas figuras en carrizo y papel reutilizado, así como 15 pósters de las diferentes ediciones del desfile pertenecientes al archivo documental, que tiene mucho que ofrecer el Museo de Arte Popular. Esta exposición no sólo le permite a los alebrijes salir de los muros del museo y visitar las estaciones del metro más transitadas, sino mostrar a los usuarios sobre el proceso de creación en cartonería y la diversidad que crea el talento de los artesanos mexicanos. Entonces, pues hay que venir aquí a la estación Zócalo-Tenochtitlán. Mientras tanto, pues yo te dejo mi agenda del día para que nuestro público, los capitalinos, estén bien informados y prevenidos. Va a haber una marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas hoy, hoy miércoles a la una de la tarde, de Antonio Caso a la Secretaría de Gobernación. La demanda, son 14 años del inicio de la resistencia. Otra concentración, pero esta más temprano, concentración de colectivos feministas, Paco, a las 11 de la mañana en la Facultad de Medicina de la UNAM. La demanda es una disculpa pública de la UNAM a familiares desaparecidos. Y finalmente va a haber una concentración de comerciantes afectados por la rehabilitación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro a las 12 horas, al mediodía, afuera de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, ahí en la colonia Narvarte. La demanda es que piden audiencia con autoridades y se espera un aforo aproximado de 120 personas. Así que, pues hay que estar muy atentos en las calles de la capital, Paco. Muchísimas gracias, Miquel Atalo. Vamos a estar muy atentos. Gracias por la agenda. Buenos días. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias, Mónica. Adelante.